revolución en la paz diario la razón 1952 campesinos armados diario la razón 1952 finalmente los revolucionarios triunfan y el 14 de abril extensoro es recibido en la paz desde donde gobierna cuatro años durante los cuales se reorganiza el ejército con oficiales cercanos ideológicamente se nacionalizan las minas y se crea la empresa minera del estado se formulan las primeras propuestas de reforma agraria y se instaura el sufragio universal la revolución